Lo que tenemos es que cada mes se paga la nómina a los jubilados y pensionados. Hoy es el primer día de pago del mes de mayo. Y las personas que pertenecen al sindicato del CENTE aprovechan y hacen una junta sindical aquí, en Casa Club. Es que hoy tenemos en este mes de mayo el mes de la supervivencia. Y me gustaría aprovechar el medio para invitarlos a todos, porque es muy importante que hagan el programa digital, electrónico de supervivencia. Son alrededor de 300 jubilados y necesitamos que acudan aquí a las oficinas de Casa Club y que pongan su huella aquí en el lector. Es un programa que se hace dos veces al año, como te decía, en mayo y en noviembre por lo general, pues para tener un control de las personas que viven, para que sigan recibiendo su pensión. Si en el programa no se encuentran ellos, entonces se cancela la pensión de momento hasta no saber qué está pasando y no nos gustaría que sucediera eso. Por eso es importante que acudan. Nosotros nada más nos hablan por teléfono y tenemos el servicio también de ir a su domicilio y sacamos la huella digital. Hay personas, sí, si no pueden firmar, se hace la huella digital. Gracias. 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 Gracias.